La ley 8102 que nos rige, la ley de municipios, la ley provincial, dispone en su artículo 37, en una serie de incisos, los casos en que expresamente tienen que ser tratados con el régimen de doble lectura. El tema de un llamado a licitación no está expresamente previsto, precisamente en esos incisos, para ser tratado bajo el régimen de doble lectura. No obstante, si todos los concejales consideraran oportuno tratar cualquier otro tema no, previsto expresamente bajo el régimen de doble lectura, podría hacerse por doble lectura y no a la inversa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión concreta? En la última sesión se debatió este tema, yo planteé precisamente que no era necesario darle tratamiento de doble lectura, no obstante, sí propuse que pasara a comisión, y entre una cosa y otra se terminó decidiendo que se le diera doble lectura al asunto. Antes de esa situación yo me quedé pensando y analizando la cuestión, sobre todo porque lo que me preocupa es la actual situación inflacionaria muy grave que atravesamos en nuestro país, todos sabemos que los precios aumentan día a día, y así mismo también, como todos saben, que el tema de la terminal está sujeto a una condición resolutoria por parte de la donación efectuada por la sociedad rural del municipio, en el sentido de que si la obra no se concluye antes de que termine el mandato actual del intendente Luis Picat, esa donación queda sin efecto. Con lo cual, cada día que pasa es crucial. Entonces, y amplío más, si el principal objetivo del régimen de doble lectura es dar lugar a una audiencia pública, eso es precisamente lo que se hizo hoy, la audiencia pública tuvo lugar. Estaría faltando esa segunda semana para poder llegar a la segunda lectura. Entonces, lo que hice yo, atento a esto que te planteo, de la inflación y de las cláusulas de la donación, fue hacer una moción de reconsideración, que es algo que se encuentra previsto dentro del reglamento del Consejo Deliberante y que consiste en que mientras un proyecto se encuentre en tratamiento, cualquier concejal puede mocionar de que se reconsidere alguna decisión que se hubiera tomado sobre ese proyecto. En este caso, el haber decidido darle doble lectura. Entonces, ¿cuál fue mi moción? Reconsideremos eso, eliminemos haberle dado doble lectura, tratémoslo bajo lectura simple, y sobre todo haciendo la aclaración de que la audiencia pública se acaba de celebrar que es lo más trascendente, si se quiere, del régimen de doble lectura. Bien. Con lo cual, luego de ello, ¿fue aprobado por la mayoría? Esa moción tiene que ser sometida a votación. Y esa moción fue votada favorablemente por todos los concejales del bloque que presido y en contra por los concejales del bloque de Compromiso Ciudadano. ¡Gracias!